Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Por ahí vamos a presentarles a nuestra copa, por ahí yo digo El hombre de la batería de mi copa, ¿no es Damián? Y está por ahí el mejor Bien Y oye la copa solo Es el mejor baterista de todo el mundo No lo digo yo Lo dice él, ya ¡Alegría! 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 Que baile borrachito, que baile borrachito Se ha tomado varias copas, ya se siente borrachito Que baile borrachito, que baile borrachito Se ha tomado varias copas, ya se siente borrachito Se llama, la pizza dice compa Noel Si se hace todo la data, si se quiere ver Se hace todo el día, si se sabe que no lo venga Se hace todo el día, le veo que no te da No me cae el día, lo veo que no me cae el día Y ya se sabe que no te da Altyazı M.K. En el momento en el que estaba por abrirle la puerta Unos amigos que estaban en el segundo piso Me comenzaron a gritar Señor Víctor Baza Señor Víctor La pisa, la pisa Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando Ay, lo rey ¡Gracias! 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 Y lo время Ojalá que no me entiendan, preguntarán si quieren para que el tipo les digan Que si además uno ya le falla la medida, ojalá todo lo vea y se siente mucho que se le olvida Y otro trabajo por él, el carpintero de diez Y se escribió otra vez, ahorita digo por qué Él siempre sabe qué hacer para que se vea bien y se vuelve a preguntar Te equivocaste con diez, te equivocaste con diez, te equivocaste con diez Y hay que arreglar otra vez, te equivocaste con diez, te equivocaste con diez Esta es la bonita cumbia del carpintero de diez Ahí quedan los temas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!